Buenos días, mi nombre es Marina. Estoy haciendo este video para que llegue al gobierno de la República Dominicana. Hoy llevé a mi hija a su colegio y la directora me llamó a la oficina y me dice, yo no puedo recibir a tu hija porque tiene síndrome de Down. El año pasado yo te lo recibí para ayudarte porque no había muchos niños. Pero a mí ella no me dio ninguna ayuda porque yo le pagué su año de su colegio sin faltar ni un peso. Según la ley 87-01 de República Dominicana, todos los niños con discapacidad tienen derecho a la educación. Y estoy reclamando el derecho de mi hija, Nia Samantha Senatus, que ella tiene su carnet de inscripción de este colegio y ella tiene que ir para ese colegio. Ella no es ningún bicho raro, ella no hace nada malo, es una niña normal, pero un poco diferente a los demás. Ella habla, pero no habla mucho, pero eso no quiere decir que no habla y ella entiende perfectamente. Yo necesito que el gobierno me ayuda con la gente del Centro Educativo Cristiano Verón en el Cruce de Verón para que ellos reciben a mi hija en su escuela, en su colegio, que su profesora bastante la quiere, ahí estudiando. Porque mi hijo mayor duró 12 años en ese colegio, y yo ahí llevándolo y pagando su reinscripción todos los años. No es justo que este año, por fin que ese gobierno puso esa ley, ellos me llamaron, porque normalmente yo cuando voy a pagar el último mes del año, pago la reinscripción del año entrante. Eso fue lo que hice. Entonces cuando me llamaron para ir a buscar la reinscripción, yo me puse feliz. Dije, ay por Dios, por fin ese gobierno logró eso, que eso está muy bueno. Me fui, me devolvió el dinero y me fui para mi casa contando que mi hija está inscrita, porque tengo mi carnet de inscripción. Y ellos saben que mi primer hijo estudió en ese colegio toda su vida. Ahora yo los retiré porque ellos no tienen curso para mi hijo. Pero ellos saben que ese es mi colegio, eso es que está cerca. Y supuestamente es un colegio cristiano. Uno diría, no, pero por lo menos ellos van a coger el ejemplo de Jesús, porque Jesús no rechazó a nadie. Porque mi hija es un poco diferente. No quiere decir que ellos tienen que rechazármelo en su colegio, porque ella no es nueva. Ella no tiene su uniforme y todo, porque el año pasado le compré todo su uniforme, pero no lo usó mucho porque las clases eran virtuales. Así que por favor, necesito que el gobierno de la República Dominicana tome cartas en ese asunto. Porque de por sí, 45 minutos de terapia son mil pesos. Imagínense, las madres que trabajan y cobran 10 mil pesos. ¿Cómo pagan una terapia para su hija? Sí, necesitan mínimo dos terapias semanales para ayudarlo, porque ellos necesitan ayuda especial para poder desenvolverse. Entonces, lo único que se puede proveer por ahora es eso, es la inclusión. Y la directora del colegio centro educativo, Cristiano Verón, me la rechazó hoy, me la tuve que llevar para el trabajo. Ahora vamos a casa, pero yo no la voy a tirar un rincón. Lucharé para que me acepte mi hija en su colegio, porque aquí no hay colegio para niños especiales. Porque la ley dice que en cualquier colegio, cualquier liceo se debe aceptar los niños especiales. Así que espero que ellos toman conciencia y acepten a mi hija en su colegio porque no tengo de otra.